Una concurrida asistencia de público logró en su primer día la exposición internacional canina que se desarrolla en el Estadio Lucas Pacheco de Talagante. Con más de 90 razas y todas las piruetas y disciplinas caninas, con especies hasta hoy no conocidas, aseguran sus organizadores. Tenemos tres exposiciones, cuatro jueces, dos nacionales, un español, un italiano, hay casi 89 razas y más de 400 ejemplares que están participando. Es un buen espectáculo familiar, ojalá puedan participar o venir a mirar los papás, los niños, van a ver una cantidad de perros que uno normalmente no ve en las calles y que sí existen muchos. Las razas de canes y sus locaciones son otro de los atractivos de esta exposición. En esta exposición hay 90 razas presentes, en diferentes edades, cachorritos, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, jóvenes y adultos. En el pastoreo, donde están todos los perros pastor alemán, pastor polaco, pastor australiano, por ejemplo. Grupo 2, que son todos los perros de guardia, Ross Bailer, San Bernardo, Pollero. Grupo 3, son todos los terriers, los yorkies, que le gustan mucho a la gente, los bull terriers. Grupo 4, los dashos. Grupo 5, los perros de trineo. Alaja, Malamut, Shiba Inu, Siberia Husky. Grupo 6, los sabuesos, los beagles, los buzzer house. Grupo 7, el pointer, que son los perros de cacería. Pointer. Grupo 8, los recogedores, que son los golden, labradores. Están estando calor. Grupo 9, todos los perros de compañía, los chiquititos, los malteses, los chihuahuas. Y el grupo 10, los lebreles, que son los que corren detrás de la casa, afganos. El siguiente paso será la expocan, que tendrá lugar en la comuna de Maipú los días 20 y 21 de noviembre próximo. Además, aprovechamos de invitarlos cordialmente para el día 20 y 21 de noviembre, junto con la municipalidad de Maipú, en la expocan 2011, que se va a llevar a cabo en el Parque Tres Ponientes. En dicha comuna vamos a llevar a cabo una exhibición también de perros de raza, junto con el agility, donde los perros saltando, van a estar los perros del BDI, los perros de Gendarmería, los perros de Carabineros de Chile, junto con su banda instrumental. Una cosa diferente, linda, para disfrutar en familia. Esto también se hace para... Los organizadores aseguran que en Maipú tirarán toda la carne a la parrilla. Actividad con entrada gratuita, sin lugar a dudas, una buena opción para la familia.